216 muertes por COVID-19 se registraron este miércoles en Florida, la primera vez es el inicio de la pandemia que este indicador supera los 200 excesos diarios. A esto se le suman 9,446 casos positivos nuevos, que ubican el total en más de 451,000 contagiados en el estado sureño. La uso simplemente por evitar el contagio y por obligación, pero realmente no es nada agradable. De verdad que la máscara me da hasta claustrofobia, no entiendo en qué momento pasó todo esto que nos convertimos en esto. Este es el común denominador para quienes usan la mascarilla como medida preventiva ante el virus. Según los expertos, cuatro causas respaldadas por investigaciones científicas hacen que la sociedad rechace utilizarlas. Al cubrir la cara con una mascarilla, lo que cubrimos es el principal sistema de señalización y de expresión de las emociones, que es el rostro. Tapar la cara provoca angustia, porque es impredecible leer las emociones de los demás. Pero otra de las causas es el impedimento de tocarse el rostro, una conducta habitual que libera oxitocina, la hormona del bienestar, según Balinotti. Además, al tocarnos la cara aumentamos la tensión y notamos eso cuando estamos estudiando. ¿Cuántas veces nos tocamos la cara si leemos un libro, tenemos que dar un examen? Porque nos queremos relajar. Pero la tercera causa, oculta en el subconsciente de muchos, es que taparnos la cara nos impide disfrazar el miedo. El disfraz es una emoción que mostramos de desafío, de estar seguros de nosotros mismos, de ser personas capaces de enfrentar cualquier amenaza. Y esto no lo podemos hacer con una mascarilla puesta. La rebeldía es una característica propia de los niños indefensos, una analogía que es el ejemplo perfecto para la cuarta causa. Gritan, se oponen y entonces estamos nosotros como niños indefensos frente a esta situación tan penosa. Balinotti asegura que esta pandemia nos ha colocado de rodillas y nos ha hecho vulnerables, pero que incluso el miedo ha cobrado más víctimas que el propio COVID-19. En momentos como este es importante pensar antes de actuar y recordar que la prevención es la principal herramienta que tenemos para luchar contra el virus. Desde Florida, en Manuel Villalobos.